Una bonita ciudad Y problema de adaptación no creo que sufra mucho Conozco por vacaciones, por gente cercana Así que estoy contento de estar acá Los objetivos me imagino que son los mismos Estarles a ser un buen campeonato Y llegar lo más arriba posible con Jujim Y ser titular Sí, obvio Pero vamos paso a paso Primero conocer a los compañeros Entrenarse bien Y prepararse para esta segunda parte del campeonato ¿Conocimiento a cabalidad es lo que pretende el técnico Benjamín? Sí, hoy día conversamos un poquito Lo que es el tema defensivo Lo que me corresponde a mí Así que como te digo Con la mayor cantidad de entrenamiento tengamos Mucho mejor Así que bien, conocimiento ¿Es la elección de comenzar este campeonato de este febrero? ¿Va a ser estar ahí en la mente? Sí, lógico, un jugador de fútbol siempre quiere jugar Pero bueno, eso es decisión del Y como te digo El entrenamiento hay que entregarlo todo Para que podamos mostrarle al técnico Que uno puede jugar Que te vaya muy bien Esta pasada acá en Jujim Que te vaya en el trabajo que esperas tú Tanto el colegio como el profesor ¿Verdad? Sí, que esté bien Ahí nos vamos a estar bien Gracias 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 Gracias